judicial. Y bueno, no se hicieron esperar estos personajes que qué bueno que los pusieron en su lugar. Vamos a escuchar y dice así. Pura, pura hipocresía. Aquí estamos viendo, por ejemplo, otro video de cómo van supuestamente los ministros entrando. Puro show pagado de veras. De veras. La realidad está afuera en el pueblo de México. Nadie defiende al Poder Judicial actual porque es indefendible. Le ha fallado al pueblo. Inclusive aquí, por ejemplo, hay otras declaraciones. Esperen un segundo. Miren, aquí hay una. La verdad es que está usted hablando en el medio. Sí. Tu medio. Tu medio. Tu mitad de esa. ¿Qué quieres que le reconezca tu medio? No, yo no quiero que reconozca. Usted está dando la cara. Yo le estoy dando el micrófono. Sí. ¿Y qué es lo que quieres? No, ustedes qué quieren. Ya me iba. Yo te estoy hablando por mí. Por eso, usted qué quiere. ¿Tienes algún problema? ¿Qué quiere usted? Adelante, sígueme. Porque tú sí puedes venir a nuestras manifestaciones en perfecta calma, con paz y tranquilidad. Nosotros fuéramos a las suyas y no. Ahí han estado. ¿Qué no fue en sus manifestaciones donde quemaron la piñata de Norma Piña? Esa es violencia. ¿Y la de al quemar o la figura de López Obrador? Esa la... ¿Esa cómo se llama? El que da la piñata de Andrés Manuel, ¿sabes cómo se llama? Donald Trump. Y luego la patea, y luego el escupe, y luego, como él mismo lo dijo, la dobla, la dobla, como él nunca había visto que nadie se doblara. Eso lo dijo Donald Trump. Nunca había visto que un gobierno se doblara así. No es una cosa ahí. Hablando de piñatas. No me digas nada que me pueda ofender. Hazte responsable de tu libertad. Por eso, mire, aquí estamos tal cual en una democracia. ¡Ya no estamos en una democracia! Estamos en una tiranía. Sí. Estamos en una tiranía. ¿Dónde está la tiranía aquí alrededor? Dígame dónde. Nos echaron a los granaderos desde el día que aprobaron en Senadores. En Senadores nos echaron a los granaderos cuando fuimos a impedir que pasaran la reforma judicial. Y tú lo sabes. No. Aquí yo no veo ninguna... ¿Quieres ver las grabaciones? ¿Quieres ver las grabaciones? El día de Quisote en Catlin nos echaron a los granaderos. Nos echaron... Traían gases, toletes, barbas... Todo. Y está grabado. Sí lo tenían. Ay, no. Y cada quien... Si usted los vio... No. Es que está grabado. Sí, por eso. Digo, aunque te dé risa. Yo sé que lo burloncito es lo único que te queda. Te dé risa. ¿Por qué te creen? No hay ni se creen. Y no hay ni se creen. 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 ¿De qué medio eres? Yo soy youtuber. Impolosamente, conmedio de mi comunicación. Yo soy candidato. Yo no sé. No me aseguro. ¿Por qué no estamos echando paso a hacer? ¿Por qué creen si mismo sacamos? ¿Puedo ser remitada? Ah, por que yo... Pues la gente... La gente de medio pelo es que no da a un mundo. Es un mundo sin comida. No es un mundo sin video. ¿Sabes qué? Es un mundo sin tenencia. No pierdo mi tiempo. Pues muy violentos, ¿no? Diciendo que Donald Trump quemó una piñata del presidente. No sean ridículos. Vamos a escuchar. Bienvenidos amigos del Chapucero. Estamos aquí en la Suprema Corte esperando a ver qué es lo que está pasando. Hay una manifestación de bastante gente. Ellos están a favor de los ministros de la Suprema Corte en contra del artículo de la Constitución, que ya no es una reforma. Vamos a ver qué es lo que piensa la gente, por qué están aquí en este momento. Vámonos con esto. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Blanquita. Cuéntanos para el Chapucero qué es lo que piensas de esta reforma, de esta manifestación que están haciendo. Pues mira, es un circo. Un circo que lo hemos visto durante varias veces, con su marea rosa, con Marco Cortés a cada rato. Y da risa y vienen a hacer su ridículo. Hola, buenas tardes. ¿De qué se trata la manifestación? ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Que se lleve a cabo la destrucción del Poder Judicial. ¿Que se lleve a cabo qué, perdón? La destrucción del Poder Judicial. ¿Están a favor o en contra de que se lleve a cabo? Totalmente en contra. Echar atrás todo y echar a Morena de Palacio Nacional. Ok, muchísimas gracias. O sea, ahí tenemos una de las opiniones de la gente que está aquí. Vamos a seguir tomando más, pero si se dan cuenta no tienen exactamente el contexto de lo que son los artículos de la reforma, de la Constitución. Simple y sencillamente es el mismo brincoteo de, pues, no quiero que se haga, no quiero que se haga, no quiero que se haga. Pero es algo que ya está hecho, ya está constitucionalmente escrito. Vamos a seguir entrevistando más. Ahí está, de risa loca. Primero dicen que están a favor de la autodestrucción del Poder Judicial. Luego están, fueron a marchar para sacar a Morena de Palacio Nacional. Digo, con todo respeto, pero qué lástima que usen a la gente. Qué tristeza. Aquí está Marco Cortés. Recién llegando de España. Se hubiera puesto a ayudar a nuestros hermanos en España que le están pasando muy mal en Sevilla. No, pero nomás fue a pasearse con la corona, ¿no? Si son tal para cual. Buenos para nada. Inútiles. Inservibles. Ya parezco Paquita la del barrio. Pero son de esos funcionarios que nomás se rascan la panza y no ayudan al pueblo. Vamos a escuchar. También tuve una reunión con el presidente del partido hermano del PAN, del Partido Popular de España. Y hablamos de la necesidad de estrechar lazos entre partidos y entre los legisladores. Y por último, tuve una reunión con un escritor argentino que presentó su libro que dice Nada de qué pedir perdón. Un libro bastante interesante donde yo lo que estoy haciendo es invitarlo a que acá en México haga la presentación de este libro para que se quite esta idea irracional de que el gobierno de España debe pedir perdón a México. España después de Estados Unidos es el que más invierte en México y genera empleo. Lo que ocupamos los mexicanos es empleo, es aliados. No tener más problemas o pausas en las relaciones bilaterales. Dos preguntas para el presidente. Una de las preguntas que quiero hacerle es acerca de la investigación y otra suya de este Ricardo Anaya por parte de propuestas morenas. ¿Cuál es la pregunta, perdón? La investigación que propuso en el Senado morenistas acerca de usted y Ricardo Anaya. No tengo conocimiento respecto de qué. Y el desafuero e investigación de Alejandro Moreno por parte de la Cámara de Diputados llevándolo a juicio y que podría ser entre él y otras siete personas más. Bueno, pues es parte de este proceso. Estaban ahí los policías porque no nos dejaban pasar, nos pasamos y cuando llegamos allá nos recibieron civiles con palos y estaban los policías y me golpearon aquí. Ahora sí que un completo montaje resulta que el señor que fue golpeado por gente de Morena. Fíjense nada más, ni siquiera había gente de Morena, ni siquiera fue el partido ni nada. Llegó justo al momento en el que estaban entrevistando a Marco Cortés. De verdad es que no tienen madre, con todo respeto. Y es muy importante que los medios de comunicación registren esto. El día de hoy hay gente que vino libre a manifestarse, a apoyar, pero también hay gente provocadora de Morena que está insultando, que no dejan que se escuche la sesión y exposición del ministro. Y bueno, prueba de ello es este señor, ¿cómo se buscó? Don Gerardo Nava, soñando. Don Gerardo Nava, que fue golpeado por los provocadores y morenistas. Y estaban los policías también ahí. No hicieron nada. No hicieron nada. Marco, cuéntanos. Sí, lo lamento, señor. Atiéndase, por favor. Para mí, señor Luis, a Marco, por favor. Ahí está, ahora resulta que llegó el señor. A ver, ¿ustedes no creen que esto fue un montaje? Digo, yo ya no les creo nada. Ahí está otra vez. ...los ministros de manera solidaria festejar la ponencia del ministro González Alcántara, valiente. Hay que recordar que el ministro González Alcántara fue en su momento propuesto por López Obrador. Y hoy está defendiendo la Constitución, los contrapesos. Y yo, francamente, espero, confío, que tendremos ocho votos de las y los ministros. Pero lo que esperaría en este expuesto es que la presidenta Sheinbaum respete y acate. Y no vaya a llevar al país a una crisis constitucional, a un choque de poderes. Desde la presidencia ya se ha dicho que también hay un plan en caso de que se invalide parcialmente la reforma judicial. ¿Cuál sería su previsión al respecto? Bueno, nosotros, por lo pronto, estamos apostando a que se declare inconstitucional, por destructiva, por regresiva, por someter al Poder Judicial esta reforma. Después ya veremos. Gracias. Pues ahí está familia, así de hipocresía, se vivieron el día de hoy en el Zócalo. La gente los puso en su lugar. Aquí está la otra doñita del Poder Judicial que le prometió Norma Piña una magistratura. Por eso anda duro y dale, duro y dale. En contra tenemos que el ministro Luis María Aguilar y Javier Lainez acaban de reconocer ante todos que, bueno, antes decía una cosa y ahora dicen otra sobre la posibilidad de revisar el contenido de las reformas constitucionales. Y ya para concluir, lo estamos viendo en estos momentos. Gracias por la transmisión y gracias por habernos ayudado el día de ayer a compartir un video. La verdad estaba devastada el día de ayer y sigo muy triste por mi compañero que le quitaron la vida. Yo no quito el dedo del renglón, que esto va vinculado a una investigación muy importante que él tenía referente a temas de la administración de Enrique Alfaro. Y lo vuelvo a decir, si a un compañero activista, luchador le pasa eso, lo mínimo que debemos de hacer es recordarlo y defenderlo con honor. Yo les decía que si un día a su servidora le llega a pasar, porque somos luchadores sociales de sangre, de corazón, lo único que quisiera y les pediría es que luchen y sigan luchando en referencia al trabajo que se realizó y que luchemos por un país y un estado mejor. Gracias por ayudarme a compartir este video. Y familia, nos vamos a enlazar con el compañero Fernández Noroña, hoy no más. Nos vamos a enlazar con el compañero Fernando Carmona, quien también, bueno, ha sido víctima de estas persecuciones, estas persecuciones, ¿no? De Enrique Alfaro, que fue el que encontró, que fue el que encontró, el que encontró exactamente a las boletas, bendito Dios está vivo nuestro compañero, pero que hay que ayudarnos entre todos. Ahorita nos vemos en el siguiente en vivo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.